It's the remix Fotos y recuerdos A&X Fotos y recuerdos Solo me queda para recordarte una fotografía Nati Natasha Fotos y recuerdos Aquella fotografía de nosotros En una foto de ti Oh, oh, oh En eso cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Esta media rota ya se está borrando Oh, oh, oh Tantas lágrimas que estoy derramando Oh, oh, oh Soy todo lo que me queda de tu amor Oh, oh Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Nati Natasha Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Que siempre me hace tan feliz Oh, oh, oh De aquella fiesta en que te conocí Oh, oh, oh Y ese tímido beso que te di Oh, oh, oh Es todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos Gracias por la oportunidad de esta fotografía Será guardada en el álbum de mis recuerdos Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Que miro cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Que esta media rodilla se está currando Oh, oh, oh Con tantas lágrimas que estoy derramando Oh, oh, oh A mí todo lo que me queda de tu amor Sonos los Fotos y recuerdos 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 Para mí es un placer haber compartido contigo esta pieza musical Selena Don Omar Nati Natasha Gracias por la oportunidad de esta fotografía Será guardada en el álbum de mis recuerdos Descanse en paz Un beso